Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es jueves 15 de mayo. Comenzamos como siempre con los titulares. La Feria de Mayo 2014 está a la vuelta de la esquina. Desde el ayuntamiento y sus diferentes áreas se trabaja para que la localidad muestre su mejor cara para esta celebración que a tantos vecinos y visitantes congrega. La gimnasia para mayores sigue contando con bastante aceptación, con la que los asistentes mejoran su condición física y mental. La Asociación Cultural Alifar ha decidido otorgar el premio Laurino del Año a la Fundación CUDECA. Con este reconocimiento quieren hacer ver la labor social que realizan. La entrega del galardón será el próximo sábado en la Casa de la Cultura. Y esta noche, tras el informativo programa de cerca, en esta ocasión Alejo García entrevistará al alcalde del Valle de Andalajís y recientemente nombrado presidente del GDR Valle del Guadalhorce, Víctor Castillo. No se lo pierdan. Continúan desarrollándose los torneos deportivos organizados con motivo de la Feria de Mayo. Mañana habrá múltiples actividades en el Polideportivo Municipal, centralizadas en la tarde como son el torneo de baloncesto 3x3, padbol, tenis y pádel. El grupo de pequeños nadadores que acuden a la piscina municipal cubierta a las clases de nivel 0 o iniciación se lo pasan así de bien. Además de beneficiarse de un completo deporte, aprenden a desenvolverse dentro del agua y a perder el temor a este medio. Y damos inicio a este tiempo de noticias. La semana que viene comienza la Feria de Mayo 2014 y desde el Ayuntamiento se trabaja intensamente en diferentes zonas de la localidad para que esta celebración se desarrolle con total brillantez. El recinto ferial y el centro histórico acogen la mayoría de estas labores. Los servicios operativos del Ayuntamiento de Alaurina y Grande trabajan intensamente para que la Feria de Mayo se desarrolle con el mismo éxito que todos los años. En el recinto ferial se trabaja para dejar todo listo, desde la caseta municipal hasta el espacio de la Peña Caballista, pasando por los retoques a aceras, jardines y electricidad que servirán para dar colorido a toda la zona. Por un lado, tanto por la empresa que hemos contratado, que es la que coloca toda la iluminación de, digamos, iluminación artística, que este año el adjudicatario que se ha hecho por concurso ha sido Iluminaciones Jiménez, y por otro lado estos trabajos están apoyados por los servicios de electricidad del Ayuntamiento. Están los seis electricistas trabajando con ellos, porque por un lado ellos desarrollan la iluminación artística y por otro lado nosotros nos encargamos de coordinarlos a ellos con Sevillana para hacer los enganches y eso que es responsabilidad nuestra. Por su parte también intervendrán los servicios operativos de fontanería para descentrar la fuente de la rotonda del recinto ferial que siempre se arregla para estas fechas. Las fuentes se le hacen varios mantenimientos a lo largo del año, porque hay que ir limpiando bombas y eso, pero aprovechamos este tiempo, que es cuando una afluencia de público, digamos, va a venir, para hacerle el mantenimiento grande. Se han vaciado las fuentes, se han limpiado las bombas y ahora estamos terminando de pintar estos días. Igualmente se realizan labores en el centro histórico del municipio, donde se desarrollará la feria de día. La colocación de los toldos y de las barras son los principales trabajos. Y este año lo hemos retrasado hasta hoy jueves, porque otros años hemos comenzado tanto más tarde, porque siempre por algo, por el sol, por el viento, por las inclemencias, se puede romper algún torre y intentamos evitar la medida de lo posible causar las mínimas molestias a los vecinos y a los comercios de la zona. Para la colocación de los toldos, normalmente se suele cortar el tráfico un par de tardes, que se avisará por la tele, normalmente en horario de 3 a 5, cuando están los comercios cerrados, para entorpecer la actividad comercial normal, probablemente serán lunes y martes. Los preparativos también afectarán a otro punto importante durante los días de feria, el camino de Málaga. Este año vamos a pintar todos los pasos de cebra, porque como todos sabéis, hay mucha afluencia del público. Cuando termina la feria del centro, mucha gente suele acudir al camino de Málaga, hay muchas aglomeraciones. Y es que todo esfuerzo es poco para el buen desarrollo de estas fiestas, que tan importante impulso económico supone para el municipio, debido en parte al gran número de visitantes que recibe. Nos marchamos ahora hasta el Polideportivo Municipal para conocer más de cerca los cursos de gimnasia de mayores que pone en marcha el Ayuntamiento. Muchos son los que se interesan por esa actividad que hace mejorar la salud tanto física como mental de los que asisten. Gracias a los talleres de gimnasia para mayores que ofrece el Ayuntamiento de Alaurina el Grande, son muchas las personas de nuestra localidad las que están viendo mejora su salud tanto física como mental. El programa aquí trabajamos todos, porque unos días es en plan articulación, otros días es en plan elasticidad, trabajamos la tonificación con pesas, trabajamos el tren superior, el tren inferior, otros días es aeróbico, otros días son juegos, otros días vamos en plan senderismo a la sierra y la verdad que ahí trabajamos el cuerpo entero. Y es que estas clases se ponen en marcha con el propósito de aportar los beneficios de la actividad física para conseguir una mejor calidad de vida de los asistentes a la gimnasia para mayores. Ellos mismos nos cuentan cómo se sienten al realizar el ejercicio. Porque yo no me subí a una banqueta, y ahora me subí a una banqueta en unas escaleras y en todo lo que me tenga que subir. Es decir, que a mí la gimnasia me está aportando vida. Así que las mujeres mayores, que se enteren que si no se mueve el cuerpo, lo malo es que las haces sentadas. Eso va a ser lo peor. Bueno, a mí me aporta bastante. Pues yo llevo aquí aproximadamente unos tres años y me ha aportado bastante, me muevo mucho mejor, tengo mucha más movilidad en mi cuerpo, las piernas en todo en general. Es decir, bastante, mucho movimiento de cuello que hacemos, que te relaja mucho. En fin, bastantes cosas, estiramiento de cuello. Así que los años no los quita, pero nos pone bastante bien. Con la gimnasia de mantenimiento, se mejora y conserva la condición física general a través del ejercicio, así como el bienestar biológico, psicológico y social. Y en las próximas fechas, adaptarán el entrenamiento al calor del verano. Y es que estas clases no tienen vacaciones, se dan durante todo el año. Ellos bien, ellos deseando que lleguen el día de la gimnasia. De hecho, suelen faltar porque no tienen más remedio. Luego también acompañamos con distintas actividades, porque mañana después de la gimnasia tenemos una paella en el río. Otras veces organizamos y nos vamos de barbacoa, que prácticamente aquí siempre estamos liados. Gracias a la variedad de las actividades programadas y a estos sanos ejercicios, los mayores mejoran su condición física y también rompen con la rutina diaria. La Asociación Cultural Alifara, en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín y El Grande, prepara ya la entrega del galardón Alaurino del Año 2014, como les hemos anunciado. En esta ocasión, la Fundación CUDECA será la que reciba este premio, que viene a reconocer la labor que realizan con enfermos de cáncer. Un año más, la Asociación Cultural Alaurín y El Grande convoca con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín y El Grande los premios Alaurino del Año. Premios que comenzaron a entregar hace 15 años y que reconoce el trabajo de personas vinculadas a nuestra localidad. La Asociación Cultural Alifara, un año más, celebra su tradición de Alaurino del Año. Alaurino del Año vio su luz primera en 1999. Nosotros, la Asociación Cultural Alifara, con este galardón, intentamos reconocer a las personas o entidades que dentro del pueblo hacen una labor social. La Fundación CUDECA ha sido la institución elegida en esta ocasión para recibir este reconocimiento y es que su trabajo con enfermos de cáncer y sus familiares de manera desinteresada ha llevado a la Asociación Cultural Alifara a elegirla como merecedora en esta edición del galardón Alaurino del Año. La labor social que hacen es tan importante, tan importante como se puede definir. Detrás de ello tienen médicos, tienen ATF, tienen psicólogos, tienen incluso un hospital propio, desinteresadamente con voluntarios y toda la ayuda para las personas que están en fase terminal, una enfermedad en fase terminal, la cual a ellos les prestan su atención sin costo ninguno. La entrega de este reconocimiento será este sábado a las ocho y media de la tarde en la Casa de la Cultura. Y les informamos ahora que los ciclomotores de más de tres años están obligados a pasar la inspección técnica de vehículos. Para realizar esta revisión, la ITV Móvil visitará la localidad el próximo miércoles 28 de mayo. Con la intención de facilitar a los Alaurinos que tengan ciclomotores de más de tres años la realización de la inspección técnica, la ITV Móvil volverá a la localidad el próximo miércoles 28 de mayo. Será en el recinto ferial Antonio Solano de 10 y cuarto de la mañana a dos y media de la tarde. El objetivo de estas inspecciones pasan por reducir el riesgo de accidentes y contribuir a una mayor seguridad vial y a una mejor calidad del medio ambiente. La unidad móvil que nos visitará está especialmente equipada para la revisión de ciclomotores de dos ruedas con el fin de facilitar el proceso de inspección acercando el servicio a nuestra localidad. Y tras la publicidad les contamos que esta noche vuelve a sus pantallas el programa de Cerca de Alejo García tras un pequeño paréntesis por las fiestas locales. Regresa tras el informativo a partir de las 10. Para el espacio de hoy contará con la visita del alcalde del Valle de Abdalajís y nuevo presidente del GDR Valle del Guadalhorce Víctor Castillo. Y tras un corto descanso debido a las fiestas locales esta noche tras el informativo vuelve a sus pantallas de Alorín Televisión el programa de Cerca. A partir de las 10 de la noche nuestro compañero Alejo García entrevistará a Víctor Castillo alcalde de Valle de Abdalajís. El invitado nos hablará de su experiencia y trabajo así como de su reciente entrada a la presidencia del GDR Valle del Guadalhorce y sus proyectos a la cabeza de este organismo. Ya saben quédense con nosotros esta noche tras el informativo con el programa de Cerca de Manos de Alejo García. Y les hablamos de deportes continúan desarrollándose los torneos deportivos que se organizan con motivo de la feria. Mañana se darán cita los participantes en los torneos de baloncesto 3x3 padbol tenis y padel. Prosiguen las actividades relacionadas con el mundo del deporte previstas como anticipo a la feria de mayo 2014. Tras la finalización de los campeonatos de voleibol, natación y petanga la semana pasada mañana se seguirán disputando las actividades deportivas. En esta ocasión a partir de las 8 de la tarde se iniciarán las finales de los torneos de padbol y baloncesto. Un total de 16 personas ocho parejas han participado en este torneo de feria de padbol. Por su parte mañana también se celebrará a las 8 de la tarde en el Polideportivo Municipal la final del 3x3 de baloncesto. El sábado continuarán estos encuentros con las finales de las modalidades de tenis de mesa balonmano y ajedrez. Estos torneos cuentan con una larga trayectoria y siempre gozan de una gran acogida y es que se desarrollan con total armonía. Los pequeños de la localidad tienen la oportunidad de aprender a nadar y perder su temor al agua en los diferentes grupos que oferta la piscina municipal. Con las clases de nivel 0 aprenden a moverse en este medio y además practican un muy completo deporte. Este es uno de los grupos que practica natación en la piscina municipal cubierta. Se trata de un grupo de nivel 0 Iniciación a la Natación que acoge a niños de a partir de 3 años. Los jóvenes deportistas aprenden a moverse en este medio y a perder quien lo tenga su temor al agua. Son para niños que no saben nadar y que incluso muchos vienen con miedo y bueno consiste un poco en hacer ejercicio de familiarización primero en la piscina pequeña también trabaja un poco la respiración la flotación la relación con los demás compañeros que es muy importante porque hay que ponerse al nivel de un niño de 3 años que la madre lo deja solo aquí en la piscina y él solo se tiene que enfrentar a un grupo a un bonito nuevo entonces mientras que se adapta luego pueden ir algunas clases pero bueno la mayoría de los niños continúan y todos contentos Los pequeños avanzan a pasos agigantados en sus clases cogen el ritmo rápidamente y pronto están como pez en el agua Además del contacto con el agua que es muy relajante para los niños y eso pues además relacionarse con los demás compañeros el tema de ganan un montón de coordinación de fuerza y la verdad es que el trabajo que se hace en la piscina es buenísimo con ellos y se va notando casi día tras día se ve la mejoría de los niños cuando vienen a la piscina Sin duda una buena experiencia para estos jóvenes nadadores que seguro este verano ponen en práctica en piscinas y playa todo lo aprendido Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín en el Grande y la Provincia El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas temperaturas sin cambios o el ligero descenso vientos de componente este moderados a fuertes no descartándose alguna racha muy fuerte en la mitad occidental de la provincia por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos con intervalos nubosos las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y 16 de mínima el viento soplará del sudeste a 15 kilómetros por hora Y antes de finalizar hacemos repaso de las noticias destacadas en los titulares La Feria de Mayo 2014 está a la vuelta de la esquina desde el Ayuntamiento y sus diferentes áreas se trabaja para que la localidad muestre su mejor cara para esta celebración que a tantos vecinos y visitantes congrega la gimnasia para mayores sigue contando con bastante aceptación con la que los asistentes mejoran su condición física y mental La Asociación Cultural Alifar ha decidido otorgar el premio Laurino del Año a la Fundación Cudeca con este reconocimiento quieren hacer ver la labor social que realizan la entrega del galardón será el próximo sábado en la Casa de la Cultura y esta noche tras el informativo programa de cerca en esta ocasión Alejo García entrevistará al alcalde del Valle de Andalajís y recientemente nombrado presidente del GDR Valle del Guadalhorce Víctor Castillo no se lo pierdan continúan desarrollándose los torneos deportivos organizados con motivo de la Feria de Mayo mañana habrá múltiples actividades en el Polideportivo Municipal centralizadas en la tarde como son el torneo de baloncesto 3x3 padbol tenis y pádel el grupo de pequeños nadadores que acuden a la piscina municipal cubierta a las clases de nivel 0 o iniciación se lo pasan así de bien además de beneficiarse de un completo deporte aprenden a desenvolverse dentro del agua y a perder el temor a este medio y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los pequeños de Alaurín el Grande disfrutando de la piscina municipal cubierta tras este informativo se quedan con el programa de cerca de Alejo García a Víctor Castillo y posteriormente podrán disfrutar del concierto que ofreció la banda de música de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno el pasado sábado con motivo de la fiesta de San Isidro en el Camino de Coim ya saben nos pueden seguir a través de la página web rtvlaurinelgrande.com a través del canal de Alaurín Televisión en youtube youtube.com barra tv canal y a través de twitter arroba rtvlaurín les esperamos en una nueva edición de los informativos que ya saben será mañana a partir de las nueve y media de la noche hasta entonces la noche de la noche And I tell her every day Yeah, I know, I know When I compliment her she won't believe me And it's so, it's so sad to think that she don't see what I see But every time she asks me do I look okay I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing